que lo quito que lo quito que lo quito no no que lo quito era el mejor para el web yo creo que esto es lo que esta bugeado creo que esto es lo que esta bugeado se me cago el directo que anda creo que es la pantalla la que esta bugeada ah no ella es calladita me lo saca me lo pone me lo saca y me lo pone eso como ella angelita en el cuadro del tata martino para enfrentar a la selección Jajaja, lo que pone loco hijo de puta ¡Eh! ¡Que es esto! ¡Escanos al Grito de Guerra! ¡Si, si el Grito de Guerra! Porque el Grito de Juan no tiene mucho Jajaja ¡Que vindadero el Hijo de puta! ¿Qué punto? Me está bien loco Arrancó la chul Quédate, quédate, quédate Callate, que estoy mirando ¿Qué le pasa? ¡Loco! ¡No puedo ver! ¡Está bien, Loco! ¡Que no alcanzo a él! ¡Mueva, puta madre! ¡Lauhtaro! ¡Lauhtaro! Re atento el loco mirando ahí A mí me gusta mirar así ¡Jajajaja! ¡Ay! ¿Qué tipo estábamos? ¡El Chucky! ¡El Chucky! ¡El Chucky, papá! ¡No! ¡El Chucky más sano! ¡Coleado! ¡Porque amasa! ¡Amasa el piso! ¡Arranca ahora con posibilidades Palacios! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Era jugar un partido en una humillación! ¡Te humillaron! ¡Te humillaron! ¡Cagaste, Cucuqui! ¡Cagaste, Cucuqui! ¡Dos Pancho me comí hoy! ¡No! ¡Eso es malo! 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 ¡El árbitro marca penal! ¡Nos vemos! ¡El árbitro marca penal! ¡Eso es malo! ¡Tú eres malo! ¡Es malo! ¡No me he muerto! ¡ Lechó! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Vemos el chucky! ¡No puede rechazar! ¡Eso es malo! ¡Es malo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ya solo se tiró dijo! ¡El Luisito comunica dijo! ¡Me ha morido! ¡Me ha morido! ¡Me ha morido! ¡Si! ¡Drogándose el hijo de puta! ¡Va a ganar México mañana y presenta mejor! ¡Te estoy mirando! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡No te la lleves! ¡No! ¡No! ¡No la grasa! ¡No la grasa! ¡No la grasa! ¿Qué pasa con la grasa? ¡Es rica si está bien cocinada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Estás tan drogado que ni siquiera el papulin! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sacame eso! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Y este anuncio? Cosa erótica ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es por el ending Koke, Koke, ¿cómo era tu canal de Twitch? Kouki Baraba Qué rosa está... Está re pegada, la Kouki Es que el salchicha no me deja ver Hey, acá vi una lista de canciones ahora Salchicha Nooo ¿Qué es eso, boludo? Pero estos obstáculos que hay acá, boludo, no me gusta ¿Quién está siguiendo a mí? Hoy salchicha No, yo me heo Y que es una bichin de alto, no estoy desposito Dan a tu cuenta que voy a hacer un depósito Suba el video para bicho a propósito Un depósito Suba el video para bicho a propósito Ya vete veces cuando... No, no para... Como que la salchicha quiere ver videos Mirá ahí, tené salchicha Salchicha ahí mirá Ah, espera, soy la... Soy... Sí, sí. ¿Ibamos a ver Los Vendadores? Sí, en la mejor película. Este es Tano, el rompeano. Eh, pero salchiches, correte, boludo, que recupa toda la pantalla. A mí me gusta ver así, boludo. Quedame tranquilo. Oh, qué pesado. Se lo van a agarchar al Cap. Al Capitán América le van a hacer la vaselina. Una colonoscopía le van a hacer. Acá cayó un pic solo, boludo. Pero sale aquí, extraterrestre. Me está viendo todo el culo en la cara. Qué rico. A tu izquierda acá. Yo estoy quieto acá. Si vos ponés tu cara en mi culo, ve otra cosa. Qué buena cena, pa. La mejor película, pa. Qué buena cena. A ver. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta Marvel? ¿Te gusta Marvel? Sí, pa. Se pose, se pose. Yo también. Eh, pará. No te me pongas enfrente. Está buena la versión porno de esta. Eh, eh, eh. ¿Qué dice? Eh, el Capitán América. Eh, muy bien ahí, bien ahí. Bombón. El Capitán Falén Gica. ¿Qué pasa si hago esto? Y... Fala. Fala. Es la la dorada. El Rompeano. El Rompeano. El Rompetano. Fala. Sí, que se me crezco la piel. Que se me crezco la piel. Debe Spiderman. Debe Spiderman. El Spearman. Hijo de puta Wakanda forever El Waskanda Cheno, tenemos que clavar esta escena Ey, el doctor extraño Ese es el doctor extraño Ese que labura ahí en el hospital municipal Hay una espalda acá boludo El, el tortillero, el tortillero El tortillero Acaso queridos más Si, esperábamos más Ey, hola Ese es Big Popa El Big Popa Ese es Stuart Little Jajaja Estuvo arriba El chiquelero Capitán Capitán de Estados Unidos Capitán de Estados Unidos Capitán de Estados Unidos A ese Kratos lo hace mierda Jajajaja Jajajaja Jajaja Aparece Cristiano Ronaldo Iba a ser chulanitas Pero no quiten Cállense, cállense No, él se quitó otra vez Cállense La culurada Desde que me mordió a esa araña Pará, cállate Desde que me mordió a esa araña Jajajaja 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 Esa araña Jajajaja Che, colo Seguime por lo menos Que todos olvidaran que Peter Parker es Spider-Man Jajajaja 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 Esta es de Steven Spielberg, no? Universo Es la de Guillermo del Toro Ah, Indiana John Si, Jurassic Park Hola Peter Hola Peter Eh, Dross dijo Dross Doctor Ortopus Jajajaja 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 Yo creo que No, No, No ¿Y esa negra quién es? Ey, esa habla como vos, Kuki ¡Feliz Navidad, Gente! ¿Quieres una buena peli? Ponle el logo de Wall Street Escuchaste, boludo Pon esa canción El PT Tienes todo lo que quieres Mientras el mundo te obliga a elegirlo No, es Spider-Verse El primer Spider-Man era gay El primer Spider-Man era gay Rendesmond ¿Cómo lo asesino? No puedo asesinarlo Pobrecito, me está poniendo la música No puede ¿Qué es esto? ¿Esto es parte del trailer? No, no, no veo nada El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Ya la hice el pichado 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 No, pará Che, me están sacando mucho los temas No me gusta esto Dragsler, ponete las pilas No me gusta Eh, como DJ sos pésimo Soy un asco, soy un asco hermano La verdad Haciendo estas cosas Che, no sé por qué de la nada tengo cinco espectadores ahora Increíble ¿Qué? ¿Qué? Nada, que bien Es el Me sonaron las letras Chupa Ve, escuché este tema Este tema es un temazo ¿Qué? ¿Te pongo un buen tema? Poneme, poneme la lista Oh, faraón Faraón Dejame el tema Dejame el tema Faraón Busca tu distinguida dama No, mira, mira lo que es Se buggeó, se buggeó de nuevo Ahí se ve, boludo Yo no veo nada Yo no veo nada Ah, no, de verdad se buggeó Estas cosas chinas Estas cosas chinas Ahí está, papá Ahí está Robusti Me encanta tu panocha Y sus tetas Oh, me vengo Me vengo Y tus tetas Cuando bailas twerky Cuando bailas twerky No te arrechas No te arrechas Oh, me vengo Me vengo Me vengo ¿Te parece a Ariana a los 13 años? Es igual, bro Ah, oh, me vengo ¡Ay! Tú me llegas de tinta ¡Ah, no te arrechas! ¡Ah! Me está pérreo en calcita Ah descripí ¡Ah! ... ¡Para! No te arrechas Oh, me vengo No, dejate de joder, boludo Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando Toda la sabana Me encanta tu panocha Cuando bailas twerky Tú te arrechas Me vuelves loco de plata Me vengo Follando Cuando bailas twerky Tú te arrechas Eh, pero que la cara me envió Vení, vení pa, vení, caboz que vení Para, para Que haces, boludo, haintirado Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No puedo, boludo No puedo Che, que pusiste, ponete la pila Dejate de ¡Está re drogado, amigo! ¿Cómo es eso? Boludo, vamos acá al server este de Tipo Among Us ¿Vos qué sabés? ¿Vos sos como el de la película? ¿Vos sos el de la película de guardaespaldas? Sí, no, yo soy guardaespaldas Esperá, voy a reclamar ¿Qué va a reclamar? ¿Qué dice esta loca? Es suficiente para mí ¡Eh! ¡Tremendo rolón! ¡Eh! ¡Sí! Pobre piba, le estoy cagando los temas, boludo ¡No! 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 ¡Pero dejen de cambiar! ¡Me cago en la puta! ¡Dejen esa música, por favor! Voy a poner una Boludo, ¿cómo buscás el server este del coso? ¿De la mangas? ¡No! ¡Esta! No, déjale poner una canción Tenemos que ir a... ¡Uy! A otro... A otro... ¿Cómo se llama? A otro mundo y de ahí de ahí de ahí de ahí de 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 jajaja bueno vamos dale para vos que sabes eeu nos vamos nos vamos a la mierda si pero la verdad que Draxler con las drogas la verdad que no me está multando claro vamos a jugar una mongas no es la mongas acá boludo y que se juega acá no le iba a hacer una maldad pobrecita está muy concentrado cantando pa y para 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 que tengo cano que como hago como te sigo la social por qué no va a la o mexicana pa por qué no como mierda era boludo social elegíme a mí y después yo dije si no puedo darle a join playlist back para vamos una cosa como vuelvo a mi departamento para te voy a invitar a go home acá no para para agarrá pone words escribí en el search spanish para para como me dijiste words search spanish y voy a donde fíjate que el primero de todo es spanish garden viste si y abajo hay uno que se llama campamento si spanish 2.0 entrá ese ah que embole encima no se se cortó el directo empezó de vuelta tengo dos directos de hecho uno de 3 horas 20 y el de ahora capaz que se cago la memoria tengo que ir cuando hiciste pérez feet yo tengo que la imagen no es ese eso es ese ser Una del chat No me carga el mapa de mierda ¿Cómo me desconecto la concha de tu madre? Go! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde estás? Estoy afuera Me decía afuera y yo que se va a venir a ver Acá es Use, no ¿No podemos hacerme TP a vos, boludo? Ahí entro, pero ¿Dónde estás? Date vuelta, date vuelta Bueno, vamos a ver acá ¿Cómo entras a la Among Us? Tocar el cosita de la madre rusa ¿Dónde, dónde, dónde? La lucecita rosa y tipo Vice City ¿Y dónde estás? ¿Cuál? ¿Hay dos? Este que está acá, este Ah, este Use Y venís afuera Y venís afuera Hush Ahora ¿Dónde, dónde mierda está el coso de la Among Us? Esto va a estar hecho con el Unreal, boludo, ¿no? ¿El agua esta? Puede ser Me suena, eh ¿El Unreal o el Source me suena? Eh... También es muy de Unity esta Ah, Unity No, Source no, pero Unity Unity sí, sí, sí No, seguro es Unity entonces Streamers Es que no me acuerdo de dónde mierda estaba esto A ver, le vamos a preguntar acá a la gente de acá, a ver ¿Sería alguien? Un alma Acá hay uno Che ¿Hablas español? Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno Sí, sí ¿Dónde está para jugar el Among Us? No te escuché una mierda Che, ¿alguien sabe dónde ir para el Among Us? Muchas gracias Nexo Ay, Dios ¿Está bien? Estoy chico Estoy chico hoy en día Voy a tener que buscar en YouTube, boludo No, para allá, yo voy a buscar acá Among Us Spanich porque vos entras al a donde dice a mongoose y salen todos los servidores pero son todos gringos salen todos gringos game avatars the night clouds just as waifu si entro ahi me voy a arrepentir mucho seguro avatar world para si como que estan todos bastante yankees si no vamos a lo del dragster y que el se abra ahi un coso me lo puedo mandar mensaje al dragster servidor a el no dale a join y entra volvemos al estado de el como hacia social no te agregue el como amigo dragos en pa no en el room no si no dame a mi dame a mi y despues dale a join no para donde mierda era social esta aca el chabon esta en este server a ver world avatar social settings setting no lo estaria viendo no estos son los que estan aca y si busco aca el ah a ver respawn select user no no avatar tampoco que boludo aca hay algunos paraguayos que estan hablando en guaraní año mengui año mengui donde esta el dragster de la puta madre donde te fuiste lo segui al dragster tenes que darle a social me das a mi pero no te veo ni a bo ni a nadie veo social en donde dice online friends online donde salgo claro me aparece online friends no no me aparece tendria que salir yo boludo si vos me salís ail no rarisimo boludo a ver si te invito para voy a volver al invitar al home no te voy a verme a colorada ah a ver si vuelvo a casa y y veo desde aca bueno aca tengo la invitacion tuya ahi ta ahi ta ahi ta la colorada la colorada que no se cabellera que tienes tu a ver 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 escucha a ver W Acá está boludo Draxler ¿Y cómo puedo? O sea, me aparece ahí A mí me parece que está acá, pero no lo veo No, select user no Social Favorito, un friend My great user, back Ah, voy a subir, para ¿No habrá dejado un portal por acá? Acaban de cargar un arma, no sé quién No, ni lo veo el loco ese A ver qué me dice acá, system Welcome, BRChat Ya sé, amigo Brian Heredia se llama, loco Spanish Garden Pero no lo veo, boludo No, yo tampoco, boludo Dice in room, o sea, está acá Gente, 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 gente ¿Alguno sabe cómo hacer el Among Us acá? Ya se va, lo conocí hace una semana Para hacer el Among Us acá, en este juego ¿Alguien sabe? Pero usted entra en un servidor Pasa, pasa, son Son todos yanquis No, 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 yo soy argentina también No, 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 digo, los servers son todos yanquis Los servers de la Among Us Puedes abrir un portal en un karaoke Puede salir de un portal en un karaoke Pasa un karaoke y hay algo sin portal A lo mejor alguien entra ¿Vos entendiste lo que dijo? Claro, no, 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 no entendí nada, boludo No entendí lo que dice la chica No, no entendí, boludo, explícame, a ver O sea, están preguntando cómo hacer un Among Us Si quieres, hay un portal para que lo guardes Ahí te lo puse Claro, pero es de Estados Unidos, boludo ¿Quieres jugar con hispanos? ¿Qué tiene? No hay, no hay servidores Latinoamericanos Bueno, si quieren hagamos uno, entonces O sea, un karaoke ¿Más hay gente? ¿Más hay gente? ¿Hasta que regresar? ¿Cero? Me confundo mucho porque mi nombre es... ¿Escuchan esto? ¿Escuchan esto? ¿Escuchan esto? ¿Escuchan esto? ¿Cómo, cómo? Escucha esto ¿Cómo que no dejaron ahí en pelota? Tequila O lo que sea Tequila Bueno, vamos a jugar un Among Us ¿Qué es lo parecido? No, 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 esta no Vamos a jugar un Teto A la piragua, se pira un par, boludo A la piragua, dale, boludo No, 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 no Creo que reiniciaron No Jajajajaja 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 Que hurtivas que son, loco Jajajajajaja 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 Se fueron toda la mierda Jajajaja Come at cosa que la araña Chemistry Jajajajajaja Me vas a disputar la araña karra Jajajaja ¿Qué me agarré la araña? Che, leones Son todo ortigo, acá loco Ninguno quiere jugar uno Among Us Jajaja ¿Qué dijo Jajaja? Jajajaja Eh, ey, ey ¿Qué hacen acá? Eh, Drexler Drexler Drexler, hacé un Among Us, por favor ¿Cómo un Among Us? Acá, en el juego ¿Alongas? ¿No en Longas? No, 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 pero crea uno vos Y jugamos todos Vení, Kuki, ¿dónde va? Va, va, va No, pero este No, 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 entré, no, entré Este es Yankee, amigo Dale, yo confío en vos El gato con mota, boludo Mirale la cara, boludo Vení, mirale la cara Agá, permiso, agá, permiso para crear el portal Una cara de felicidad tiene, boludo ¿Qué hace del portal, boludo? Extraterrestres, sal Ah, perdón, perdón, perdón Extraterrestres, sal Ahí está, ahí está ¿Nos metemos ahí? Sí, sí, sí Bueno, me metí Decime algo, Kolo Kolo El del asesino El morder 4 Che, y si pone eso en el buscador El tema es que van a salir todos Todos yankees Hay uno del este, lo mirá El dragster, el este ¿Cómo era que dijiste vos? Asesino, ¿cómo es? Morder Morder 4 Mirá, acá hay uno que tiene Hay como mil personas Casi mil cuatrocientas personas ¿Ese no es el que jugaste vos? ¿Cuál? Uh, el otro se sigue drogando, bro El morder Basta de drogar De mil cuatrocientas personas Hay un server de morder No me estoy drogando Ya, ya vengo el baño Déjame, ya vengo el baño Dale A master, bueno Che, ¿no podemos hacerle ninguna maldad a este? No, boludo Corrié toda la vez Corrié todo el living, hijo de puta Show avatars ¡Ey! ¡Mirá! Yo soy tinky-winky, boludo Yo no quiero hacer esto, yo quiero seguir siendo mi... Mi zanchicha No te duerma, no te duerma La colorada Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú No puedo con el gato, boludo Mira el gato, mira el gato Parece que se va a partir el cuello, boludo Mira Las patas, boludo Che, ¿por qué no salta? No te dejas saltar acá, viste Me estoy muriendo, boludo Necesitamos a cuatro jugadores, boludo Es más que no entra nadie No, yo no creo que entre nadie, boludo Lo dejamos solo a este Le dejamos solo a este Pará, vamos a ver un murder este Vamos a entrar murder No, go home no Words Mur Der Bueno, murder 4, hijo de puta A ver A ver Ah no, murder, acá Entra uno y yo te sigo El de 1300 personas Pero podés testar en varios No, es el único que está lleno Después del otro hay dos personas, tres personas La colorada Ahí entré Dale No me dejas seguir A ver ¿Estás té? Pará A ver si me va a mandar el mismo que el tuyo Sí, seguro Uy, pará Eh, ¿cómo miro acá? Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Cómo estás? Uy, hablan todo en inglés, boludo Uy, ya empezó, boludo Collect 5 clothes ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Open Vos no tenés que No tenés que dejar que te maten Hay un guachín con armas, eh Ya estoy expectando Ah, ¿ya entraste? Estoy mirando, sí Eh ¿Y qué tengo que hacer? Hay un chabón que es el asesino No tenés que dejar que te mate Uy, mirá dónde me metí yo, boludo El chabón que es el asesino Es uno que se llama Sid Lee, me parece Tiene un cuchillo Está atrás tuyo Está atrás tuyo Está atrás tuyo Cierro la puerta acá por la duda Metele la traba Ponle la traba A la puerta Ahí está Los mató a todos, boludo Estás vos solo nomás ¿En serio? Agarrad un arma y matalo No, está ahí, está ahí Es ese, es ese Corre, 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 te va a matar Te mató Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro, claro De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Hey, hey ¿Cómo estás? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No creo que no puedo ayudar No ¿Qué? Oh my God Yo soy de Texas Oh my God Ya me mataron, boludo Nah, ¿en serio? Sí, boludo Bueno, anda diciéndome Bueno, eh Strawberry es la hija de puta Que me mató ¿Eh? Strawberry es la asesina Está yendo para vos, eh Está atrás tuyo Está atrás tuyo No Te va a matar No Te mató La puta madre, boludo Hola ¿Qué onda? No No ¿Qué diablos dijiste, Nicky? ¿Qué diablos dijiste? Díselo de nuevo Cállate la boca Díselo de nuevo No 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 Ademais No ¿Ves bien? ¿Qué diablos dijiste? Díselo de nuevo Es muy yanqui Sí Muy yanqui Sí Sabkelijk Estaban muyổ Sí Así Tiene nombre de ser Heili Yes Ah So Me Hey Heili Bye All right A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No tengo ni una puta arma, boludo. Conservatorio. Estoy atrás tuyo, atrás tuyo, estoy. ¿Pero el asesino tiene que agarrar arma o ya tiene arma? El asesino solamente puede agarrar cuchillos. Si ves a uno que tenga un cuchillo, es el asesino. Nosotros podemos agarrar armas para matarlo, pero no podemos matar a alguien que sea inocente. O sea, tenemos que estar seguros que es el asesino. Claro. Y una remera de la Rolito, colorada. ¿Vos eres el asesino, hijo de puta? Estoy escuchando a uno, están acá atrás, boludo. Están remetidos ahí atrás. Vení para acá. ¡No, boludo! Tío, cerró la puerta. Que hijo de puta, ¿cómo se hizo el boludo? Ahí tenía uno, ahí tenía uno. Ese está solo, ese está solo, el de atrás tuyo. Matalo, matalo, matalo. Yo lo maté, o no lo maté. Soltá el cuchillo, sí. Soltá el cuchillo, porque cuando te van con el cuchillo te van a matar. Ya fue, boludo. Tenés que hacerte el boludo. Guarda, guarda, que viene uno con pistola atrás tuyo. Te van a ver. Vení, 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 vení. Nos rematé. Quedan dos, quedan dos. ¿Por qué no nos puede matar, boludo? Malísimo, boludo. No, te mató, boludo. No, que falso, boludo. No, que falso, boludo. Vos tenés cheat, loco, vos tenés cheat. Sit, la puta que te parió. No, 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 no. Mexicano tu vieja. Ah, no. English. Vení, comerme el English. No, 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 no. ¿Sos vos el asesino? No. ¿No estás hablando acá? Es que no entiendo, boludo, por qué hablan así? ¿Dónde tenés la pistola? A ver, este hijo de puta a veces la asesino porque me está mirando Ojo, ojo, ojo Uy, ¿y esto? El petizo rojo, boludo, yo desconfío de ese Sí, el que me dijo mexicano Ese, ese, ese Acá está la pistola Yo necesito un arma, boludo ¿Qué dice ese? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué te pasa a vos? No, no es una excusa Ah, bien Habla inglés No entiendo No entiendo No No tienes que entender Habla inglés Habla inglés Habla inglés Cágalo palo, cágalo palo, cágalo palo Cágalo palo I got your mama's panties No, me encerraron Me encerraron I got your mama's panties Ahí, pará que te abro Uy Ahí, ahí ¿Lo mato? Lo mato No Uy, quedé ciego, boludo Me mató Me mataron, boludo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Pero quién es ese, boludo? Tú eres corto ¿Quién es corto? Guadalupe Guadalupe ¿Qué dice, boludo? ¿Qué dice, boludo? What the hell? What the hell he's talking about, you? Guadalupe ¿Quién es Guadalupe? Guadalupe, tu mamá Cuchara, cuchara, cuchara ¿Tienes la arma? ¿Tienes la arma? El rey de San Jerob ¿Dónde estás? ¿Abajo? No sé, no sé dónde estoy No me da tanta información que me mareo, boludo No, abrime acá Estoy detrás tuyo Uy, ¿qué fue eso? Vamos juntos, vamos juntos Ahí no, porque la boca es lobo esa Este no es el asesino Hay que encontrar una pistola rápido, boludo Ya Acá hay un cuchillo, no puedo agarrar cuchillo ¿Cajón? Se están cagando a tiro Si, boludo, se están cagando a tiro Este es como la escuela de Texas No sé, está de rojo o mame, eh No sé, está de rojo o mame, eh Agarra una pista Oh Exacto Vale, bueno Me lo he puesto Espera, ¿vene a tu... venga a tu hijo? ¿Venga a tu hijo? ¿Venga a tu hijo? ¿Venga a tu hijo? ¿Venga a tu hijo? Colorada Qué hermosa cabellera que tienes tú No encontré más nada, ni una puta arma Encontré yo una fotito ¿Listo? Un reloj ¿Qué? Ah, mataron al... Mataron al... Hey, respondí al tiempo Sí, sé que respondes Sí, lo sé, lo sé Sí, lo sé, lo sé Sí, lo sé, lo sé Bueno, empezamos de vuelta Vamos a tratar de conseguir los coleccionables Antes de que nos maten estos... Estos shankies Aquí, tú puedes... Esto es justo mi crash Mierda, boludo, abrieron todos ya estos tipos Acá hay un vago con un arma Acá hay un cuchillo Acá hay un cuchillo No, este... Este es el... El Dark Mage ese Es el asesino Dark Mage... ¿Cómo estás vestido? Es un otaku Ahí le trabé la puerta Una waifu ¿Qué está? ¿Qué está arriba? Una waifu Ah, no, está en el garage Agarró un cuchillo ¡Ay, me sigue! No, boludo Lo mataron, lo mataron, lo mataron Lo mataron Este hijo de puta era Estómos pertenecen Estos están callados Estos tienen 15% de sus custo Estos deberían estaros de encerrar caos porque saldrían Y no containing No tight Estos es la molestería ¿Quélaration? ¿Qué pasa? No, no ¡ Me eso��요! Vas solo Estoy ahí con la пол Acá no más Cálpeca El módulo es Chongyang Chongyang, si es Chongyang No lo soy muy rico ¿Qué tal, bichos? No, no he conseguido un C1, pero, afortunadamente, he gastado demasiado dinero. ¿Qué tal? Pero tengo... ...Bene, Cozula... ¿Esta gringa vino a hablar? Che, loco. ¿Quién quiere un 25? Y HOMA, Y HOMA, Y HOMA ¿Qué es HOMA, boludo? No entiendo nada. ¿Qué es HOMA? El humor de estos gringos, boludo. ¿Qué es HOMA? ¿Qué es HOMA? Strawberry, Strawberry, Strawberry. ¿Qué es HOMA? ¿En qué juego? HOMA? ¿Qué es HOMA? No puedo. ¡No, me mataron! ¡HOMBAY, HOMBAY! ¡NEW, por pelotegar, boludo! El cinturón de la red 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 Es que este rey ¿Entendiste que juego era? No, lo entendí El cinturón de la red El cinturón de la red El cinturón de la red Ay, Dios Qué hijo de p*** Uy, le hice poronca Loca a esta No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ay, ay, ay ¿Quieres tener una partida? Sí, chate la p*** ¿Quieres tener una partida? Jajaja, chate la p*** Tengo la arma, tengo la arma Tiene que trabajar en las matemáticas Tiene que trabajar en las matemáticas Tigres Tiene que trabajar en las matemáticas ¿Esto es en la cocidencia? Qué hijo de p*** U baixo U baixo bro En el p*** Sí ...y cuantMO estudios de cada clase? E,êtopo Abra ¿Estás hermano o su padre I was fucking too hungry I grew my hair like Obeda I had to get my tonsils removed Imagine getting your tonsils removed Who is Akos in here I grew mine now like Obeda's It's Logi Obeda I grew it out I probably need to get my tonsils removed Hey, I sell a car Do una cola corta Do you like that? How the How the No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando me llevo los traceres, te voy a matar sin tocar. Estrasabro, estrasabro. Estrasabro en ti. ¿Qué música te gusta? Me mató el rojito. Ok, ok. ¿Te gusta...? No, ¿dónde estoy? ¿Te gusta Tama gratis? No, me mató. No! No! No, la puta madre. Esa es una gran pipi. Esa es una gran pipi. Esta loca sacó una porondosa. No, no me carga mi el esquí todavía. No, la había sacado justo y lo tuve que sacar enseguida. Esa es una gran pipi. Yo voy a volver a la caja. Y ahora... Estoy aquí. Voy a ir. Vamos, vamos. Voy a ir. Soy el hombre de negocio. Estoy aquí por negocio. ¿Tú eres el killer? Soy el hombre de negocio. ¿El de rojo? La de rojo, la de rojo, la de rojo. La de rojo, la de rojo. No... Toma, trae la puerta. Lo mató al... Al... Concave ese. ¿Dónde está? Estaba... No. ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? Estoy... Siguiendo aquí porque mi cabeza duele. ¿Tu qué? No sé por qué tu cabeza duele. 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 No sé por qué, Print. Estás a caer. ¿Cómo es el nombre? ¿Quién es? Ehhh... Ah, la declarada. ¡Ay! Del vertigo. Ahí la otra vez, ahí la otra vez, ahí la otra vez. ¿Lo mataron? Sí, la mataron. Bueno, esta era. ¿Dónde está? Esta. That's what you get. Vértigo. Esto es todo en bola, boludo. La puta madre. Tres. ¿Qué onda ese? Unos pinches tacos a la verga me mataron. ¿Dónde? ¿Dónde te mataron? No sé quién me mató ni cómo. El Sinoire. Sinoire. El Sinoire es... El Sinoire es el... Para que yo le avise a los muchachos. Sinoire es el killer. Sinoire. Sinoire. Hay uno que mismo. Son... Son dos asesinos. El You are short también. Ay. No. No, no, no. Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Está ahí, boludo. Está ahí. Está atrás, está atrás. Y el You are short. El You are short. No, no. 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 Conca B. Open the door. Mamita, mamita. Prendeme la luz. Llega el Sinoire ese nomás. Ya fui a prender la luz. No se ve una mierda. No se ve una mierda, boludo. Lo mataron. Lo mataron. Ven, ven ahí. ¿Qué? ¿Por qué tus ojos son tan cortos? ¿Por qué? 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 No sé. ¿Quieres rodar? ¿Quieres rodar? Ahora quiero ver una cosa. Qué hermosa cabellera que tienes tú. La salchicha con la pistola, boludo. Soy el detective amigo. El detective de salchicha. Que cobra 2.500 al año. Lo tenía re explotado. ¿Por qué hablas este gringo? No, abrí. Me mató, boludo. ¿Te mató? Si taca, boludo. Ah, no. Lo maté yo a él. Lo maté, lo maté, lo maté. Era un asesino él. Falta otro. No, me mató, boludo. Hijo de puta, boludo. Qué bien que la hice. No. Ustedes... No, no, no. No, no. Ella usa el arco de rato para... Ey, ey! ¿Por qué ustedes dos muestras están tan cerca cada vez? Yo amo esto, yo soy alérgico Guadalupe 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 le diré Conca B, Conca B Conca B ¿Estás alérgico a huesos? ¡Estoy alérgico a huesos! ¡Uy! ¿Qué onda ese? ¿Qué onda ese? No ¡Ahí te va a matar, te va a matar! Es la Astroberry, boludo La Astroberry era, boludo ¿Por qué habla así este gringo? ¿Y? Buji Dale, matala, matala, boludo Yo no recuerdo eso No recuerdo que eres un hueso No recuerdo que No recuerdo que tienes que ver Si 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 tienes que ver Ahí está, lo mató, boludo No, lo mató El asesino a él Por eso Entonces AlRear La Unión Voy a salir Bienes No, 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 no. No, no, no te acabe. El Dere es el quemado. Shorty, Shorty, no te acabe de esto. Shorty. Shorty, ¿me si vas que? Gracias. Gracias. Está todo apagado Está todo apagado, no ve nada Hola ¿Te gusta este niño? No ve nada No, no lo�� No veo mal ¿Viva el niño? ¿Viva el niño? ¿En los Estados Unidos? No, yo trabajo... No, yo he entendido No, yo he entendido Yo he entendido No, yo he entendido Yo hea, yo he entendido ¿Quién sin la importancia? ¿Por qué? Ya me duele el culo, esta sentado aca la puta madre Hola California Dream of Californication Hey, aca esta el... La puta madre boludo ¿Te mataron? Si ¿Quién es? Es el Sherry 504 504 El 504 504 es Yo me voy a quedar aca con todo por la duda Uy, te apagó la luz boludo Ese ya sabe con donde está la luz Ahí está yendo, está yendo, está yendo eh Yo me voy a quedar aca en una esquina Si los engancha a todos los mato a todos eh Uy Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí mato uno Ahí mato otro, mato otro, mato otro, mato otro, mato otro Llega, queda Sid Lee Aca en la izquierda Esto no es que el de la izquierda No, no estoy de la izquierda Hey, Strawberry, Strawberry ¿Estás de Texas? No, no estoy de Texas porque todos mis exes vivanaxes es cierto A ver, el Jerry King 2-4 otra vez. Eh, eh, let's go, let's go, let's go. Move your ass, bro. Why do you kill yourself? Why do you kill yourself? No, me apagó la luz. Apagate la luz. ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? Sí, era ese. Che, qué chiste. Estos siguen pegados, boludo. Concave, qué intenso que sos, flaco, la puta madre. Estoy hablando con Concave. ¿Quieres correr? ¿Qué pasa? ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir a Texas? ¿Qué pasa? ¡Oh, mi ex es living Texas! oh oh makes sense or he probably texted me on this sword and i just don't pay attention what? damn maybe you should just pay attention you know what? si quieren le compre un farneu y una coquita i made it live i bet you can't tell a room can't you? what? i bet you can't solve a review i can't solve a review i can't solve a review damn that's surprising strawberry you look so pretty and you look retarded is a good you look at it you look at it we have clip with a boss with a boss with a boss with a boss No tenemos nada Uh, acá están los dos, mira Qué onda, cabrón No tenemos nada Taco burrito, tu culo, tu hija Tu hija Qué? Te gustan las pijas grandes, eh? Yo haría eso Yo haría eso Ya, ¿por qué no? Ok, I, 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 my nose is hot, that's going to cook you up That's not even a joke That's not even a joke I can't look, I'll think on that I would do it, but at the same time Um I would have to be like Strawberry, where do you live? Um In your mother's ass What? No Me maté What? What? Puto Matalo ahí al concave Los tenés ahí los tres, boludo Sí, ya sé, pero no tengo cuchillo, boludo, no lo veo Tenés un cuchillo, subí arriba Hay una rata con una pistola Con una pistola siguiendo medio, boludo Ese, ahí tenés cuchillo, me parece Ah, no, no, atrás, la pieza, la pieza, la pieza ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, a la izquierda, a la izquierda No, ahí no, al baño no Salís a la derecha, ahí Derecho Hay un loquito a la derecha tuyo Ahí Agarrala del coso y mataron Sí, dale, dale Dale, dale, dale ¿Por acá? No, boludo Jerry, Jerry 504 Está en un rincón ahí Madre ¿Dónde? No lo veo De la casa, del dormitorio Ahí, a la derecha Ahí, ahí, justito ahí No, no, no No lo veo ¿En serio, boludo? Me parece que está ahí Debe estar por acá Bueno, entonces voy a matar a los locos que están ahí Lo voy a matar a estos dos vagos Sí, sí Están hablando de vos ¿En serio? ¿Qué están diciendo? Dicen que sos un retardado Que venga nomás Me mato Me mato a la rata No, no Ey, concave Ey ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? So, strawberry ¿Dónde vivas? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Che, hay un mexicano, ¿no? No, es un gringo Que tiene un mexicano muy malo Uy, la pistola con el loco ese Cuchillito Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está El asesino El lanito ese No, la ratita es La ratita, corre, corre, corre No, me mato La puta madre Ah, no Si yo le trae la puerta Qué rata de mierda, boludo Keyboard cowboy Y mirá, mirá el con que había ahí, mirá, mirá Con la otra Porro, es pesado, boludo Qué pesado que son Ahí los mata, mirá Ahí los matan los dos Tiki, tiki ¿Qué? Se puso a hablar, boludo Se puso a hablar, boludo Se puso a hablar con ellos Eh, mirá Podés cambiar el coso acá El lanito Shit Ah, shit Ah, shit Con chota o sin chota Con chota o sin chota No, mirá esa cámara, boludo Increíble Nos metemos en la película No, pero fucking Yeah, I know Fucking I don't know Some Decent Others Nah I don't know Just depends on how I felt that day I used to Whatever I used to do Watch, watch Your back Yo, let's gonna fuck with people Watch your back I fucking Going to do If I wasn't Conca me, watch your back No 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 No, no Parece que te rimos, tío Si, boludo Uy, yo arrancaba un locuitazo A ver, Jerry, yo re desconfío en vos Esa tiene la pistola Una pistola Una pistola Una pistola Una pistola Hey, strawberry Hey, strawberry No Ah, no Ah, victoria Ganamos, ven ahí Esta verga Esta polla Why I don't know if I can hear you, by the way It's night It's night It's night It's night It's night Too many times No 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 L4j El E4D Me mataron ¿Qué era el asesino vos? Ey, conca B Re pesado Conca B Un re cáncer del conca B Conca B Eso voy, hijo de puta Mira, encima pongo tu cámara, bro Y con el skin que tenés, se rompe toda la cámara Matalo, matalo, matalo Ah, se me escapó Conca B, conca B ¿Quieres caminar? Un gran rey para actores ¿Cómo corren todos de abajo, boludo? El chabón ahí Oh, motherfucker Dijo, ¿cuándo me vio? Corren todos de abajo, boludo Me mataron Esta tiene una voz que se la pongo ¿Quién? La, la, la otaku esa La voz, kawai No, es no me Está muerta, por favor La persona está muerta Si, vive Sí, la persona está muerta ¿Protecto me? ¡Protecto me! No, aquí está Cabor cow Cowboy es Creo que es un chiquitito Ah, el Es cabor cowboy León Borrito It's this motherfucker It's the cat Having kicked from The instance By majority No, make a cat Te quiquearon Te quiquearon Por retardado Por retardado Estos yankees son muy No diga la palabra con n Pero los retardados No tratan remar, boludo It's not me, I swear Que hijo de puta Me mató Me mató Y no era yo Go home No, yo creo algo Voy a ir finalizando